Nos la pasamos muy bien. Nos divertimos juntos. Yo a ti no te recuerdo. Con permiso. Bye. ¿Está loca o qué? Hace dos años Lucy tuvo un accidente y perdió la memoria a corto plazo. ¿No se acuerda que te conoció? Tengo un plan. Vine, vine. No, tú puedes. Soy Diego. ¿Qué haces? Estamos en pedos. Esto fue hace dos días. Esto es de ayer. Si alguien paga tu rescate, te vas para la casa. Te quiero enseñar algo. Solo canta los días que te conocen. Canta bien feo. ¿Qué piensas hacer? Hola. Hola. ¿Qué es él? Te quiero enseñar algo. Pone play. Nos conocimos aquí en el Café Millar dos años después de tu accidente. Te queremos, Lucy. Cuéntame más de ti. ¿Mueras nervioso? ¿Qué más quieres saber? ¿Me amas? Nada como un primer beso. Nada como un primer beso. ¿Te acuerdas de mí? Quédate a tomar una copa de vino. Te la ganaste. ¿No tienen chelas? No seas naco y va todo bien. Ay, Dios mío. ¡Hey!